Bueno, hola a todos, ya estamos aquí de vuelta en esta segunda cápsula que estamos dedicando al libro de Ulises de James Joyce. Tenemos una primer cápsula para hablar como de temas más generales de la novela, su importancia, temas, argumento, y esta está muy enfocada al tema de notas y traducciones porque, como todos sabemos, una buena traducción es esencial para podernos acercar realmente a un texto de la manera más fidedigna, si es que se puede decir eso cuando uno no lo lee en su idioma original. Pero con la complejidad que tiene el Ulises, creo que el tema de leer una buena traducción es absolutamente necesario. Entonces, estamos aquí para hablar un poco de las distintas elecciones que ha habido, cuáles son las más representativas y también, como les decíamos antes de cerrar la cápsula anterior, hay toda una academia en torno a este libro y por lo cual, pues ha dado vida también a una serie de libros dedicados a notas, interpretaciones, y también hoy queremos hablar o presentarles al menos un par de estos libros que los pueden acompañar a ustedes para hacer una mejor lectura. Entonces, Memo, aquí yo sí quiero decirlo, y lo dije hace rato también, Memo es el gran entendido aquí de libros, él tiene varias ediciones. ¿Cuántas veces intentaste leer el Ulises antes de terminarlo? Mira, yo intenté desde la preparatoria hasta ahora como dos ocasiones, y pues fracasé rotundamente, entonces me di cuenta que la mejor manera de leerlo, que yo creo que también es otra cosa que valdría la pena sugerirlo, fue hasta que organizamos este club de lectura, y ahí ya fue cuando me puse a investigar en serio qué es lo que vale la pena leer en cuestión de ediciones, pero obviamente también descubrí que estoy lejos de ser un experto y que existe una cantidad de personas que han dedicado su vida a este libro, y lo digo en serio, es como gente de un solo libro y que orbita en torno a eso. Y en ese sentido, pues ya me pude dar color de algunas cosas, que por cierto, hay un artículo interesante que lo pueden encontrar en el sitio de Enrique Vilamatas, es un artículo de Eduardo Lugo, que creo que originalmente lo publicó en El País, pero da igual, y ahí se enlista una serie de traducciones y buenas ediciones, y las distintas además batallas como culturales que se han dado con este libro cuando se vierte al español, ¿no? Sí, les vamos a compartir esos links aquí abajo en los comentarios para que ustedes puedan asomarse y encontrar, bueno, tener fácil acceso, pero a ver, de entrada es un libro que, al menos tú, y bueno, seguramente la gran mayoría de las personas pensarán que es un libro que debería leerse en inglés, ¿no? Y es que aún así, hay una serie de ediciones, porque la historia de la edición de Lulises, pues como todo el mundo sabe, se vio enfrentada a cuestiones de censura, entonces también hay ediciones fragmentadas, pero bueno, también creo que es una exageración porque ya se puede encontrar la canónica sin ningún problema. La que yo elegí para leerla en inglés es la de la Modern Library, que es una versión económica y bastante completa, y que además tiene la gracia de reproducir la tipografía original, ¿no? Que está muy bonito eso. Y luego, para las traducciones, que yo sinceramente las usé como apoyo, lo que hice fue leerlo en inglés y a la par en español, me fui por dos. La más reciente, que es de Marcelo Zavaloy, y que publicó El Cuenco de Plata, Marcelo Zavaloy también es el traductor de Finnegan's Wake, que me parece que es la primera vez que se traduce al español de manera íntegra. Y Zavaloy es una persona muy interesante, que creo además ahora va a lanzar su propia editorial para continuar con su aventura a través de Joyce. Pero también debe decirse que aunque tiene muchos puntos a favor, entre ellas como apoyos, como esa lista de personajes muy bien desgranada, también acompaña con el esquema clásico que compartió Joyce en una carta a un amigo de cómo está dividido cada episodio. Pero, en fin, la traducción le debe mucho a la primera traducción al español, que fue también de un argentino, que fue J. Salas Subirat, que es esta. Ahora, esta edición, hay que aclarar, que es la de Planeta, fue revisada por E. Chamorro, pero hay una edición anterior, que es la de Rueda, que es una editorial argentina, esta es española, y esa original no sufrió, digamos, el raspado que le hicieron los amigos españoles para quitarle como esa cosa porteña, que decíamos, igual es un problema para, sobre todo para lectores mexicanos, que tienen, pues, como la versión original, pues, tienen mucho uso de argot y demás. Entonces, el argot que se elige en estas ediciones, pues, es argentino. Sí, yo, yo, este, y también la recomendación un poco tuya, porque me acuerdo cuando dijimos, vamos a leerlo, yo me fui a las librerías y, pues, sí, me encontré varias ediciones, pero tomando esa precaución, pues, también le consulté a Memo y yo leí esta misma edición. Me hubiera gustado leerla de su vida, pero hay que decirlo, en México ya es difícil encontrar, esta ya no se consigue, no sé si la vayan a reeditar. Ahorita la queda principalmente es esta, que es la de Cuenco de Plata, también está ya editada el Finnegan's Wake, en esta misma edición, y tenemos además la de Valverde, ¿no? La de Valverde, que ahorita, actualmente está editada por Lumen, es una edición muy bonita, pero yo también me abstuve leerla a recomendación de Memo porque tiene algunos temas también a Valverde, ¿cierto? Sí, básicamente no toma en cuenta otras traducciones y yo creo que con este libro hay que hacer como con la realidad, cuando uno lee un periódico, no solo lee un periódico, creo que lo ideal es leer distintos periódicos y hacer una, pues, como una especie de armado a partir de eso, ¿no? Obviamente el lenguaje canónico y más o menos intraducible es la versión en inglés, pero, pues, para nosotros yo creo que es una muy buena ayuda y realmente es clarecedora y como que abre la novela en muchos sentidos. La de Valverde, además, recuerdo que ganó, creo que el Premio Nacional de Traducción y aquí es importante, creo que también es una decisión, va a terminar siendo una decisión personal con qué traducción le da a quien. La de Valverde, por ejemplo, de Lumen, yo estuve a punto de comprarla porque te dice que es la mejor, que es la más, pues, que es la más respetada, que es la clásica, pero cuando uno se mete a ver estos artículos donde hacen las comparaciones de las traducciones, pues, bueno, se queda uno a veces de pronto un poco perdido. Yo, en general, tuve una buena experiencia con esta. Quiero comprar la de Lumen, también para leer algunos capítulos, por ejemplo, que son, pues, especialmente complejos de hacer ciertas comparaciones. Entonces, pues, bueno, ahí creo que está el Cuenco de Plata de Zavaloy, la de Subirat, que tiene Planeta, si está en España seguramente todavía se consigue, y esta de Valverde, creo que tendrían que ser de las tres principales traducciones que hay ahorita, ¿no?, circulando en el mercado. Me parece que sí. Y ahora adelantaste algo sobre cómo se hacen esas comparaciones, y uno de los autores que estuvimos leyendo a la par, que fue Carlos Gamerro, es muy esclarecedor en ese sentido. Cuando uno va leyendo sus notas, también te muestra por qué una traducción es mejor que otra. Pero me estoy adelantando, porque el amigo Gamerro, digamos que es posterior a las notas que hizo Don Gifford y Robert Seidman, en esta versión muy académica, y también me temo que muy árida, leer el Ulises acompañado de estas notas. Wow, ya doble columna. Exacto, es como leer un poco la guía telefónica, ¿no? Entonces, puede ser muy útil, y lo es, pero también es un aparato crítico para acompañar una vida. De nuevo, es como algo que está más del lado de la academia, ¿no? Que es muy admirable, pero para nosotros que entramos un poco a esto para divertirnos, debo decir que las notas de Carlos Gamerro son una genialidad. Este libro es difícil de conseguir en México, pero la verdad, el texto se puede conseguir en internet sin ningún problema. Y lo que hizo Gamerro, que es alguien que también ha dedicado su vida a Ulises, es acompañar, más bien fue plasmar en el libro las clases que dio, y se lee así, o sea, cada episodio o cada fragmento que le dedica a cada episodio, cada capítulo que le dedica a cada episodio, es un resumen del episodio en cuestión, o sea, te cuenta qué pasa, y te lo cuenta señalando la línea en específico, y ahí es donde digo que hace esta cosa maravillosa, es decir, bueno, y en esta edición, en esta traducción, quiero decir, eligieron esta frase, pero veamos cómo funciona en esta otra, ¿no? Sí, la verdad, yo aquí sí le doy, o sea, doblemente las gracias a Memo, porque por una me invitó a leer el libro, que yo la verdad es que de no haber sido así no lo hubiera leído, y lo otro es que puso al alcance de todos los que participamos en este club de lectura, las notas de Carlos Gamerro, el libro se llama Ulises Claves de Lectura de Carlos Gamerro, entiendo que en España se consigue, porque también alguien que me sigue ahí de España, Carlos Valverde, me dijo que lo consiguió inmediatamente, yo aquí en México lo busqué, no lo conseguí, en internet se consigue, el texto, ¿no? El link, PDF, exactamente, el PDF, pero realmente tiene una valía tremenda este libro, porque además nos va situando muy bien en, a ver, en la odisea, este primer capítulo pasa esto, ¿no? Joyce construye este paralelismo a partir de esto, entonces realmente nos va guiando, hay cosas que pueden ser muy especulativas, de pronto, que pueden parecer muy de su opinión, o de lo que él percibió, que al final es de lo que se construye una lectura, ¿no? De las subjetividades, pero hay, hay, hay cosas que sí encontramos aquí, que uno dice, bueno, es que yo lo tengo que decir, si yo no las hubiera leído aquí, no las hubiera percibido en el libro, ¿no? Entonces, creo que tiene un gran valor, para mí esto fue una, una linterna a lo largo de la lectura, un faro. Sin duda, es una invitación además para volver al libro, ¿no? Porque no sé si tú tuviste esa experiencia, pero yo siento que esta primera ocasión en que lo leí finalmente completo, es como si apenas me diera un chapuzón, y me dan ganas de volver a sumergirme, Sí. Por cierto, es un área de oportunidad, al menos en México, que no esté este libro, Sí. circulando acá, el próximo año es el, el centenario de la novela, y yo creo que los editores mexicanos deberían de ponerse las pilas y. Tráiganlo, por favor, tráiganlo, y este, y porque de verdad es, es súper valioso, es un análisis súper detallado, súper ameno, no por eso deja de ser erudito, porque de verdad también hace unas alusiones y unas referencias tremendas, una súper recomendación para, para leer este libro. ¿Y en qué otro libro te estuviste apoyando tú, Noem? Mira, eh, ya no lo hice tanto, pero creo que para muchos lectores será muy útil, hacer, digamos, una lectura como biográfica en tándem, Sí. y para eso, obviamente, la referencia es la biografía de Richard Ellman, que se encuentra sin ningún problema en el anagrama, esa novela está muy apoyada, digo, esa biografía está muy apoyada, también en la, en el retrato que hizo su hermano, Stanislav Joyce, que, pues se puede conseguir, y, bueno, eso la verdad es como para darle color, es otro Ulises, exacto, pero la verdad es que mucho de eso también se encuentra en Gamerro, ¿no? está a saber en qué momento está describiendo ciertas cosas, y por qué, eh, había una comunicación directa con lo que estaba pasando en su vida, ¿no? o sea, por ejemplo, darse cuenta que es una novela del exilio también, es este, algo que está muy claro a partir de estos apuntes biográficos. Sí, no, muchísimas gracias por compartirlo, la verdad es que, como hemos dicho, muy biográfica la, 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 la novela de Joyce, y creo que también una, una mejor manera de entenderlo es profundizar un poco más en la vida, finalmente, de, de quien dio vida a esta, a esta gran obra. Entonces, bueno, la intención era realmente poderles compartir un poco, alumbrarles sobre qué, eh, ediciones son, digamos, las más importantes hasta ahora, hay muchas, alianza tiene una, ayer, viendo ahí en una librería me encontré una que trae Daza, también, eh, y todas están hechas por distintos traductores, hay algunas de las que, pues, vale la pena mantenerse alejado, porque, si de por sí el libro es difícil, no, una mala traducción lo puede hacer, pues, imposible de leer, y además, no sé, frustrar muchísimo el ejercicio. Entonces, Memo, muchas gracias por todo esto que nos compartes, esperamos que todas estas notas, todos estos libros y referencias, les puedan ayudar a ustedes a hacer una mejor lectura. Por favor, compártanos si están leyendo alguna, alguna en especial, o si tienen alguna otra referencia, hay mucho en torno a este libro, y pues, uno no, nunca deja de aprender, así que si tienen algo más, por favor, compártanlo en los comentarios. Entonces, dejamos hasta aquí esta segunda cápsula, y vámonos a una tercera y última, para darles finalmente, pues, los comentarios personales, de qué nos pareció el libro, qué nos dejó a cada uno, y sobre todo, tips para leerlo, que bueno, esto de las referencias y notas, pues, claramente es un tip, ya que les estamos adelantando. Entonces, nos vemos pronto, en la tercera y última cápsula. Gracias.